Tú que me estás oyendo, jamás vas a empezar una tesis o una investigación por el título o enunciado del estudio. Porque es empezar al revés. Porque si empiezas por el título o enunciado del estudio, ¿sabes lo que va a pasar? Ni siquiera tienes identificado quién o quiénes son tus variables de investigación. No tienes identificado la línea de investigación menos aún quién o quiénes son tu población de estudio. Y peor aún, ni siquiera sabes qué es lo que piensas hacer con tu investigación. Es como decir, esta mi casa va a ser de tres pisos, todo. Ese es el nombre de mi casa, casa de playa. Casa de playa, correcto. Pero, ¿ya tienes el terreno para hacer la casa? No. ¿Ya tienes la información para poder hacer la casa? Es decir, los materiales. No. ¿Cómo piensas decir que esa es tu casa de playa cuando no tienes nada? No tienes los elementos principales. Error, horror. No. No.